Música 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 Don't see this reality Don't see this reality The world is complicated cause your army is very People die in war and we don't have reaction The world needs honesty to grow up and find the glory Get up, stand up, the world is complicated cause your army is ready People die in war and we don't have reaction The world needs honesty to grow up and find the glory Yeah The Rasta people want to be free The Rasta people want to be free But the government men don't see this reality Reality, reality The Rasta people want to be free The Rasta people want to be free But the government men don't see this reality Don't see this reality Estamos en una nueva sesión de Show Beats Con nuestros amigos de Aflora en la casa, reggae nacional Y vamos a conversar con ellos acerca de lo que son también Y otras cosas que se vienen para adelante Preséntense nomás chiquillos ¿En quién tenemos el gusto ahí? Bueno, yo soy Joaquín y toco teclado en la banda Soy Javiera, soy la vocalista Soy Lucho, el guitarrista de Aflora Fran, una de las coristas Vale Hoy día entonces hablamos un poquito de lo que es este proyecto Que ya no es proyecto, ya es un hecho Tiene un disco que está bastante potente Lo escuchamos, nos gustó mucho Vamos a seguir tocándolo en el programa Y tú ya hablabas un poco, ustedes hablaban un poquito acerca de cómo ven el reggae en Chile Si pudiéramos resumir un poquito de lo que hablamos ¿Cómo ustedes están viendo el reggae en Chile? O sea, el reggae cae, está agarrando más fuerza La escena cae se hace un poquito más potente Pero igual falta mucho trabajo Pero el camino que dejó hecho con Juana Que en verdad ellos fueron como los que pasaron el reggae, por así decirlo, a Chile Y que lo hicieron popular Porque no sé, mi papá escuchaba Juana O sea, conocía temas, hasta mi abuela, no sé Entonces ellos igual dejaron como esa puerta abierta Y ese camino ya recorrido como a seguir, por así decirlo Entonces, actualmente está muy potente el reggae chileno Y hay muchas bandas que están dándole ahí firme Hay una banda que se llama Avellala Que está muy buena A mí en lo personal son amigos también Está muy buena Los 12 Tribos, Los Kira, no sé Entonces, y bandas nuevas que están saliendo Que están agarrando bastante fuerza Y nada, pues esperamos que Esperamos trabajar harto el estilo todo junto Y también como movimiento para que se levante Porque es la gran idea Juan Carlos, ustedes tienen un disco Que todavía se lo voy a mostrar Que es Aflora, La Misión La Misión Bueno, lo pueden encontrar en el sitio web también Y cuéntanos un poquito más acerca del disco Cuántos tracks tiene El disco tiene 12 tracks De los cuales son 10 temas propios de Aflora Y los otros son dos bonus Que son colaboraciones Una con Amlak, el bajista de Steel Bueno Una gran colaboración Y otra con R16 Que fue uno de los tracks que escuchaba el programa Que es un singe y hija de quien Hay otra colaboración Que es muy importante No solo en la parte musical Sino como en la parte energética Del proceso del disco Que es con Kingo Kingo que fue el sucesor de Kike Negra en Gondwana Y él estuvo muy presente En el proceso del estudio Como él nos iba a visitar Cuando estábamos ahí en el estudio Grabando, haciendo la producción del disco Nos contaba mucho su experiencia Nos daba consejos Entonces Esos tres temas son las colaboraciones Que para nosotros Claro, Steel Pulse y R16 Suenan como mucho más grandes Que quizás Kingo Pero Kingo es una colaboración increíble Y Kingo sigue yendo A los toques nuestros A subirse al escenario A representar ahí Con el tema que él plasmó en nuestro disco Entonces los doce temas Son muy importantes Las tres colaboraciones A nosotros nos gusta mucho Es como Hay colaboraciones de músicos Que nos gustan mucho a nosotros Entonces nos tira mucho para arriba Bien ¿Y dónde la gente entonces Puede encontrar este disco? El disco está en descarga gratis En Facebook En Aflora Reggae Nos buscan en Facebook Y siempre estamos actualizando El link de descarga gratis Y todo Y para los que Para los coleccionistas de discos O los que quieran tener un disco físico Nosotros mismos lo vendemos Bueno Y está en alguno ¿En qué punto está? Está en el Eurocentro Está en AIB Concept Y si es que No lo encuentran Nos pueden escribir AfloraReggae Arroba G-mail Y hablan con nosotros Y ahí coordinamos internamente Nos van a visitar Algunos años Aflora siempre está conectada A las redes sociales Siempre Aflora Representa De hecho en este momento No, bueno Ahí por Facebook Es muy fácil ubicarnos Sí, obvio Oye Y ya Y bueno Y para terminar un poquito Hablemos acerca de las influencias De cada uno O sea Por ejemplo Tú estás ahí cantando Y vi mucho Soul Vi muchas otras cosas más ¿Cachai? Entonces Bueno Son como las influencias De cada uno Si me pueden decir No sé Un nombre Dos nombres De grupo O cantante O lo que sea ¿Cachai? Estamos por acá Que recomendís también Ciernas como al rollo Ah bueno También ¿Verdad? Yo vengo del hip hop Después de llegar al reggae Pasé por el hip hop El cual me hizo como Tener un estilo muy marcado Dentro de lo que es la música negra Y después me pasé como al soul Y el funk Y bueno Y luego terminaron el reggae Pero mis máximas Y grandes influencias Dentro del soul Que me hacen cantar No sé Como la cuota Negroide que tiene Dentro de la flora Yo diría que Erika Badú Y Gilles Scott Mortal Mortal Sí Lo vi Lo vi de mí Lo vi de mí Lo vi Lo sentí Mira tú Con esos tremendos Tremendos artistas Que para nosotros También son muy importantes ¿Y por acá? Bueno Mis influencias son un poco Más alejadas del reggae Mi historia personal Para mí Red Hot Chili Peppers Bien 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 Principalmente yo Un fruchante Guitarrista de los Red Hot Como el No sé Bueno Han tenido harto guitarrista Ya Y por acá ¿Qué otra referencia tienen ahí? Bueno Llegó a una partida en el reggae Porque todos se ríen No sé Como Es como la confesión Es el momento Es el momento A ver Yo Me gusta hacer coro Y creo que principalmente Influenciado por Grupos como Seru Giran Oso Géneris Que utilizaba muchas voces Y la escuché Mucho Mucho tiempo Eso y bueno La música brasilera Ese es un punto Un punto importante Igual No lo pudimos conversar mucho Pero en Brasil Obviamente que hay Una tremenda cultura musical Lo sabemos todos Y referente al reggae También hay fiestas Festivales Y un montón de negocios Pero bueno En fin Se ha acabado el momento Lo vamos a tener que dejar Para otra ocasión Así que sí Pueden despedirse De la gente Show Pits Que lo está viendo En este momento Sería genial Un saludo ahí Para toda la gente Que sigue el programa La gente que hace el programa Muchas gracias Por hacerle aguante A la música urbana A la música negra Estamos muy felices De estar acá A Flora acá Un saludo Para todos Que te regala el disco Para que lo tengas gratis Te regalamos nuestra música Está en ti Encontrarlo Música 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 Música